La Asociación de Artesanos Dolorenses ya tuvo un acercamiento con el presidente municipal, Adrián Hernández, en donde se comenzarán los trabajos para definir estrategias encaminadas a buscar defender el sector cerámico. Así lo aseguraron los integrantes de la Asociación de Artesanos Dolorenses, SC, quienes señalaron que aún falta que la ciudadanía se sume para lograr que la industria que más da empleo en la ciudad no perezca. Nos dio un canal de comunicación en donde le vamos a proponer todo lo que necesitamos, necesitamos la firma de todos los dolorenses para que nos apoyen en este importante proceso para las cerámicas de dolores y también vamos a trabajar conjuntamente con él, ya sea con él y también con el Estado de Guanajuato, que nos brinden el apoyo. Todas las personas con las que hemos estado nos han dado una mano amiga. Las diferentes asociaciones ya se han acercado. De la misma forma, demuestran un sector que se está uniendo en torno a una problemática que golpearía a toda una cadena productiva. Sí, mira, estuvimos con el clúster, estuvimos con la marca Guanajuato y tenemos programadas otras reuniones con otros grupos de artesanos que estamos en el mismo tren y que tenemos que ir adelante para poder ponerles el freno a los chinos que no tardan en inundarnos, sino hacemos lo debidamente procesal. La Asociación de Artesanos Dolorenses SC invita a toda la población a sumarse en un problema que afectará a toda la cadena productiva y por lo tanto a todos los ciudadanos, en donde señalaron se necesitarán firmas para poder solventar la preocupación de toda una sociedad ante una posible afectación a una de sus principales industrias. Pues les hacemos la invitación totalmente abierta, toda la población es bienvenida y toda la población necesita participar. Si nosotros participamos y dejamos claro que de este proceso cerámico todo mundo vivimos o captamos nuestros ingresos, podemos dejar claro con esa participación que somos una entidad que representa el sector cerámico dentro de la localidad y a nivel nacional. Entonces solicito su participación y no lo tomen tan a la ligera. Puede ser un proceso muy pesado. Sí lo necesitamos. Para más de acá, Antonio Velázquez.